El trono, este elenco de la Ciudad del Alto de teatro, ha cumplido más de 30 años de vida institucional. Realmente para aplaudir y destacar, el trono, este grupo de teatro con un sello lindo, un sello alteño. Este año estamos cumpliendo 30 años de recorrido del elenco y queremos invitar a toda la población porque en la semana de octubre, a fines de la semana de octubre, vamos a realizar nuestra actividad que es el festejo de los 30 años del grupo de teatro trono, presentando una obra grande que es el preste en donde toda la gente puede participar interactivamente con nosotros. Entonces nuestro reto es hacer al público parte de la obra de teatro. Yo podría invitar a todos los jóvenes y señoritas que quieran participar de nuestras actividades. Estamos en la Ciudad del Alto, en la calle de la Cultura. Tenemos talleres artísticos de danza, tenemos talleres de teatro con niños y jóvenes. Entonces invitamos a toda la población para que sea parte de nuestra experiencia también. Hermanos y hermanas, compadres y comadres, hacerles la invitación porque a finales de octubre vamos a estar celebrando, votando la casa por la ventana con la obra El Preste. Bienvenidos, bienvenidas, vengan compadres y comadres.